Y me ha gustado una historia, a ver, yo había leído algo sobre esto, pero claro, rara vez bajamos a, digamos, la vida privada de los grandes hombres de Estado, ¿no? Entonces, cuenta Gerardo Muñoz en Lorente, desaforado Don Juan, todas las mujeres de Miguel Primo de Rivera, no confundir con José Antonio, este era su padre, José Antonio se dijo. Las aventuras amorosas y sexuales del dictador español, el Casanova tuvo la osadía de ayudar ante la justicia a la caoba, una cabaretera acusada de prostitución y tráfico de drogas. A principios de 1929, el dictador Primo de Rivera recibió por correo un poema de una admiradora de 14 años llamada María Luz de Valdecilla. Era tan laudatorio que ordenó su publicación en el periódico La Nación del 15 de abril de 1929. Pero el verdadero autor de aquel soneto era José Antonio Balbotín, presidente del grupo de estudiantes socialistas, y el texto acróstico que se leía, formado por las letras iniciales de cada verso, no era nada laudatorio. Decía, Primo es borracho. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, teniente general, segundo marqués de Estella y dictador español entre 1923 y 1930, fue un militar valiente, un político trabajador y populista, y un hombre contradictorio. Religioso, conservador, legisló contra el juego de apuestas y la prostitución, pero al mismo tiempo era jugador, bebedor y mujeriego, como buen moralista. Hacía exactamente lo que quería prohibir. Naipes, mujeres y botella son el blasón del marqués de Estella, que es lo que era este. Cantaban los graciosos durante la época en que gobernaba en España, el directorio que presidía Primo de Rivera. Desde muy joven, gustaba de alternar con mujeres bellas, lo cual le honra, todo hay que decirlo. Cuando llegó a Madrid, tras una larga estancia en Cuba y Filipinas, aún soltero y con grado de teniente coronel, frecuentó los principales salones de baile privados, gracias a la ayuda de su tío y mentor, el teniente general Fernando Primo de Rivera y Sobremonte, primer marqués de Estella. Se dice que los amoríos de Miguelito, como le llamaban sus familiares, fueron muchos y exitosos con damas de la alta burguesía cortesana. Ya antes, en su jerez natal, había mantenido noviazgos más o menos duraderos. En la Fundación Maura se conserva un documento en inglés, pero signado en español con el título Noviazgo frustrado, que fue escrito en 1929 por un escocés, que cuenta las conversaciones que mantuvo en el tren que le llevaba de Madrid a Sevilla el 28 de marzo de aquel año. Entre los pasajeros que iban en su compartimento se hallaban una maestra aragonesa de mediana edad que daba clases en un instituto de Osuna, dos maestros de banda de infantería que se apearon en la estación de Manzanares, y una, y esto es textual, anciana corpulente y de aspecto adusto vestida de luto. El título en español del documento se refiere a esta anciana, que apenas sí participó en la conversación. Abrió la boca sólo para contar que acababa de regresar de México, a donde había enviudado recientemente, y que volvía a su ciudad natal, Jerez de la Frontera, y lo que contaba era lo siguiente. Cuando era niña, en Jerez, hace 35 años, era la novia de Primo de Rivera. Estaba en ese momento estudiando para la carrera militar. A mi familia no le gustó la idea de que me casara con un soldado, así que me casé con un hombre de negocios y me fui a México. Recuerdo bien el día en el que las tropas salieron de Jerez para la guerra de Cuba. Primo bajó a la estación con ellos y cuando pasó por nuestra casa me incliné sobre el balcón y le tiré flores de azahar. El 24 de julio de 1902, Primo contrajo matrimonio en la madrileña iglesia del Buen Suceso con Casilda Sáncerería y Suer de Arguín, que es la madre de José Antonio Primo de Rivera, con la que tuvo seis hijos. Poco después de dar a luz el último, Casilda falleció. Era el 9 de junio de 1908. Ya viudo, retomó su afición por piropear a las damas y en tener tratos con mujeres de vida alegre, forjándose muy pronto una fama de mujeriego que le acompañaría el resto de su vida. A principios de 1924, a pesar de la censura de prensa, se produjo un gran escándalo debido a la intervención de Primo de Rivera en un asunto judicial para lograr la puesta en libertad de una cabaretera conocida como La Caoba, acusada de prostitución y tráfico de drogas. Apodada así por su teza aceitunada, esta bella andaluza era bastante conocida en el mundo alegre madrileño. Aunque intercedió por ella el empresario del teatro de la comedia, Tirso Escudero, gran amigo de Primo, era Vox Populi que la caoba mantenía relaciones con el dictador. Tal intervención se hizo pública por la indiscreción del juez, quien fue trasladado a Albacete y su defensor, Buenaventura Muñoz, presidente del Tribunal Supremo, fue destituido y jubilado. Pero el escándalo siguió creciendo, sobre todo por las críticas de Miguel de Unamuno, que fue destituido como vicerrector de la Universidad de Salamanca y por las que hizo el periodista y abogado Rodrigo Soriano en la tribuna del Ateneo de Madrid, con quien Primo se había batido en duelo en 1906, cuando Soriano era diputado republicano. Era otra época, ¿eh? Un tipo que se habían batido en duelo unos años antes y luego el otro, 20 años más tarde, le estaba recriminando que había sacado de la cárcel a una prostituta. Ambos, Unamuno y Soriano, fueron desterrados a Fuerteventura. En su posterior libro de Fuerteventura a París, Unamuno escribió, y esto es textual, famoso se hizo el caso de la ramera, vendedora de drogas prohibidas por la ley y conocida por la caoba, uno de los baldones más bochornosos que se han echado sobre España, a la que el dictador ha tratado como otra ramera a las que ha conocido en los burdeles. Se ha complacido en mostrar sus vergüenzas y en sobárselas delante de ella. Bueno, aquí tenéis al intenso de Miguel de Unamuno. En abril de 1928 se anunció la boda de Primo de Rivera con Mercedes Castellanos Mendeville, conocida como Nini, que pertenecía a una familia de la clase alta madrileña. Bueno, bueno, aquí vivían en un palacete situado en la calle Juan Bravo 6, que es donde está la asociación de la prensa. Esta noticia generó expectación porque podía conllevar la dimisión voluntaria del dictador. La fecha señalada para la celebración del matrimonio era el 24 de septiembre de aquel año, coincidiendo con la onomástica de la novia. En 1921, tras el desastre de Anual, Nini se había presentado voluntaria para servir como enfermera ante la reina Victoria Eugenia en San Sebastián. Poco después, en el hospital militar, o sea, nos hemos ido, nos hemos ido, pero no del todo, pero no del todo. Si es que hace un poquito de calor. Hace un poquito de calor, hace un poquito de calor, pero tranquis, tranquis, que tengo la otra. Tengo repuesto, chicos. Se nos ha ido la cámara, ¿eh? Justo cuando se estaba contando lo de Nini. Donde los futuros novios se conocieron, pero al final no hubo boda por varias razones, siendo una de ellas el desencanto personal del novio hacia la novia porque le parecía demasiado cursi. No veis que no era mal, no es maravilloso. No se casó con la tía esta porque era cursi, que tío más sincero. Primo entonces retornó sus hábitos de trabajo prolongado con breves paréntesis de asueto dedicados a la bebida y al sexo. Era viudo y podía pasarse... A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué estamos? ¿Qué me están llamando? Esto ahora se ha vuelto todo loco. A la bebida y al sexo se me va la cámara, me llaman por teléfono... A ver si ha vuelto, a ver si ha vuelto. No, 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 no. A ver, no. Sigue, sigue ida. Sigue ida. Bueno, una pena. Una pena porque estábamos justo en... justo en lo mejor de este artículo. Dedicados a la bebida y al sexo era viudo y podía pasarse meses trabajando intensamente para luego desaparecer un fin de semana y dedicarse a bailar, a beber y hacer el amor con unas gitanas. Escribiría Hugh Thomas. En sus amores los hubo altos y plebeyos. De los primeros poco ha trascendido, diría Andrés en revés. El periodista republicano y novelista de éxito internacional Vicente Blasco Ibáñez, desde su exilio voluntario en París, publicó numerosos artículos en los que acusaba a Alfonso XIII de ser compañero de aventuras sexuales de Primo de Rivera, lo cual tampoco sería extraño porque era otro personaje, otro mujeriego de cuidado. Por su misma expansiva vitalidad y su gran simpatía, fue siempre muy inclinado a disfrutar de los encantos del bello sexo. Reconoció su apologeta en medio Tarducci, justificándose a continuación afirmando que poseía una voluntad de hierro. Ha podido por eso respirar en ciertos ambientes sin degradarse, correr el riesgo de entregarse al juego y a las mujeres de la cáscara dulce, como diría Maestu, sin que el corazón perdiera ninguna de sus innatas cualidades. Ha jugado y amado mucho, pero eso era una inclinación de su espíritu, despreocupado del peligro, no por ignorarlo, sino por su confianza en vencerlo. Si Tarducci se atrevió a escribir estas líneas durante la dictadura primorriberista, fue porque la fama de mujeriego de su admirado caudillo estaba extendida por todo el país. Aunque probablemente no era cierto en todos los casos, muchos dueños de burdeles madrileños alardeaban de tener al dictador entre sus clientes más prestigiosos. Y lo mismo hacían algunos de sus colegas en aquellas ciudades españolas que visitaba Primo en sus frecuentes viajes. Y algo parecido ocurría en el seno de la infinidad de familias tanto aristocráticas como plebeillas, donde los rumores más o menos fundamentados señalaban a algunas de sus miembros como ocasionales amantes de tan desaforado Don Juan. Más que un baldón, tratábase de un galardón que fue transmitiéndose y adornándose de generación en generación. Bueno, como veis, este hombre estaba hecho todo un Don Juan. Para que veáis que lo de Juan Carlos I no es una excepción.